Hola, felicitaciones en tomar la decisión de vender tu casa. Si estás viendo este video es porque estás interesado en saber cuáles son los 10 pasos de vender una casa. Yo te lo voy a explicar en un sistema high level, pero lo primero que quiero que sepas es que tú estás en muy buenas manos. Yo tengo el honor de hacer esta carrera hace más de 10 años y tengo una beca en mercadero y en bienes raíces de la Universidad de Florida State University. Así que estás en muy buenas manos porque yo tengo la experiencia y el knowledge de combinar las dos y de vender la casa. Ok, paso número uno es donde vas a entrevistar tu realtor. Esa sería yo, la persona que te va a vender la casa. Vamos a tener una cita y lo que vamos a hacer es que yo voy a ir a tu casa y voy a ver la casa desde los ojos de un comprador. Te voy a dar opciones que se pueden hacer para improve la valorización de tu casa. ¿Por qué? Porque sabemos que el valor de tu casa consiste de varias cosas. El número uno es la condición de la casa y número dos es lo que está haciendo el mercado o las casas alrededor comparables. Que nos lleva al paso número dos. Vamos a decidir qué precio vamos a poner en el mercado basado en toda esta información. Número tres es donde vamos a preparar o le decimos staging la casa, alistando la casa para que sea visible y sea atraída a la mayoría del mercado. Vamos a limpiarla, organizarla y si es necesario podemos hacer lo que se llama staging, ya sea virtual o en persona para que si esas fotos profesionales que vamos a tomar sirvan para vender tu casa. Nos lleva a paso número cuatro que viene a ser el mercadero. Yo tengo un mercadero muy comprensivo, te voy a dar toda la información de qué hago yo diferente para vender las casas. Pero lo que vamos a hacer es que te vamos a dar un paquete especial para ti y tu casa, no solamente en forma de print, ¿ok? Pero también en forma que es bien tecnológica. Te vamos a dar QR codes. Tu casa va a tener su propio website y muchos, muchos más recursos para poder vender tu casa. Número cinco es cuando ya nos estamos preparando para poner tu casa en el MLS o en el mercado. Ahí vamos a poner las fotos profesionales y vamos a describir qué hace tu casa diferente a las otras y por qué creemos que la casa de nosotros que estamos vendiendo se va a vender mejor que las competitivas en la comunidad. Yo te voy a ayudar con toda esa información que nos lleva a paso número seis. Paso número seis es cuando nos estamos alistando y vamos a enseñar la casa y abrimos nuestras puertas al público. Vamos a tener open houses, brokers opens y te vamos a ayudar a demostrar la casa lo mejor posible. ¿Por qué? Porque el primer look, o sea, la primera vez que una persona entra por esas puertas, ese sentimiento y esa manera que se sienten es final. Y es muy importante demostrar la casa en la mejor manera que se puede. ¿Por qué? Porque queremos una oferta. Paso número siete es cuando recibimos ofertas. Yo te voy a ayudar a mirar la oferta y a ver cuál te conviene más. Te las voy a explicar paso por paso ilegalmente qué tipo de oferta es, qué tipo de términos, cuántos días de inspección tiene, cuál es el depósito. Esa persona tiene que vender una casa o no vender. ¿Cuándo van a querer cerrar? O sea, te lo voy a explicar todo y vas a estar bien asesorado para cuando escojas esa oferta estés bien confidente. Que nos lleva a paso número ocho, que ya oficialmente aceptamos la oferta, estamos debajo del contrato y de aquí hasta el día del cierre hay mucho trecho. ¿Ok? Tenemos inspecciones, appraisals, surveys, hay que hablar con la compañía de título. Muchas cosas están sucediendo debajo del sins o behind the scenes para que la casa se legalice al nombre de la otra persona y finalmente todos se paguen. Pero yo te voy a ayudar en ese proceso que nos lleva al paso número nueve. El número nueve es ya al final, cuando ya nos estamos preparando el día final para transicionar de dueños a la casa. Pero guess what? Todavía hay más trabajo. Tenemos una inspección final y yo te voy a ayudar con eso también. Y ese es el día que vamos a ir al día del cierre, que es paso número diez. Ese es el paso donde todos estamos contentos porque ya todos nuestros esfuerzos se han culminado y vamos allá a vender la casa. Así que si estás pensando en vender, llámame porque tú vas a estar en muy buenas manos. Yo te voy a guiar durante todo este proceso a vender tu casa lo más rápido, al mejor precio, que vas a ganar más dinero. Así que llámame. Mi nombre es Alejandra. Yo trabajo con Agile Group Realty y estoy muy contenta en poder ayudarte. Bye.